Elementos del grupo de operaciones motorizadas patrullaban por el sector de la estación sur del trolley. Pronto se percataron de la presencia de este vehículo en el que viajaban tres personas. El chofer se puso como nervioso y no sabía qué hacer cuando los uniformados le pidieron que se ponga a un costado. La actitud de los señores fue la principal causa para que procedamos a hacer el registro de rutina en nuestros operativos. En el proceso de revisión del automóvil encontraron en el asiento posterior y en la cajuela una variedad de prendas de vestir que aún contaban con los botones de seguridad. Es decir, fueron sacadas sin haber sido canceladas. Habían camisas, camisetas, pantalones, entre otras cosas, incluso algunos artículos de belleza. Aparentemente la mercadería fue sustraída del interior del centro comercial del recreo. En la cartera de una de las detenidas encontraron esta funda forrada con papel aluminio y luego con cinta de embalaje, según los policías. Esta evita que suene la alarma del almacén advirtiendo que se llevan cosas de forma clandestina. Es decir, sin haber cancelado. La ropa que tenían era de diferente marca. Visitaron varios locales de un centro comercial. Estiman que el costo de las prendas de vestir ascendería a 800 dólares. Usan una cinta aislante para que no tenga efecto el sonido de la alarma al rato de sustraerse las prendas de los centros comerciales. En el vehículo además encontraron una caja de herramientas. Presumen que también estaban dedicados a robar accesorios de vehículos. Aunque el chofer aceptó tener antecedentes, dijo que esta vez estaba trabajando de taxi informal. Y que nada tiene que ver con la actividad a la que se dedicaba una de las señoras. Pero reconoció que sabía que lo que transportaba. Era mercadería robada. Suponemos que son de igual manera accesoristas o estruchantes de domicilios. Por las herramientas que tienen, tienen varios alicates, playos, desarmadores, linternas de gran alcance. Las evidencias y los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. Llevados a la unidad de flagrancia de la fiscalía. Aunque por los antecedentes, como que las esposas ya no les asustan. En Quito informó Iván Casamen.